hola bienvenidos un nuevo tutorial aquí hernán pena el día de hoy va a ser un tutorial un poco breve ya que la pregunta así lo amerita nos envió una solicitud alexander maturana en la cual dice hola hernán soy alexander compré una membresía a su canal para apoyar su contenido le pregunto algo cómo hacer para agregar a mi página el botón de facebook like y que y que sume el like a mi página de facebook real saludos desde ciudad de cali así que un saludo muy grande para todo colombia realmente que se puede hacer de alguna manera que no sea real no creo que haya así que vamos a poder agregar el botón de facebook like a tu página con que si we web builder como paso principal ya tenemos que tener creada una página en facebook para poder compartirla y poder sumar esos likes en este caso vamos a ver la cantidad dice mil cuatro setenta y cinco así que para el momento cuando agreguemos el botón poder ver efectivamente que el like se ha sumado correctamente bien principal principal es siempre tener la dirección a mano en este caso es facebook.com barra web builder effects bien así que la copio tengo preparado aquí algo ya para ir adelantando y vamos a agregar el botón de facebook like como hacemos vamos al menú toolbox de ahí vamos a misceláneos y en ready to use javascript lo agregamos el botón es facebook like box muy pero muy simple aquí tenemos para hacer algunas variantes pero lo principal es agregar tu propio nombre la propia url en este caso web builder effects ok conveniente darle volumen darle tamaño para que se pueda visualizar su contenido ahora vamos a previsualizar y aquí lo podemos ver esto verán que es muy sencillo mil cuatrocientos setenta y cinco ahora le voy a dar al botón de like page solicita una confirmación y aquí efectivamente acaba de sumar el botón mil cuatrocientos setenta y seis ahora lo que vamos a hacer voy a entrar a facebook para ver que este número se haya aumentado mil cuatrocientos setenta y seis no conozco personalmente alguna manera de decir que se aumentó un número y que no sea de ese modo no sé cuál sería la función real realmente pero bueno también tenemos una prestación incluida en wisiwis web builder que es para poder compartir pero vamos a crearlo de una manera estéticamente más bonita vamos a los blogs y en blogs si ingresa ingresamos ser compartir nos aparece este mismo este mismo bloque lo agregamos dentro y esto es un sticky layer sticky layer es que va a ir persiguiendo a la página según nuestras indicaciones 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 como que desde la x y la y la ubicación sea 25 vamos a verlo vamos a ver online verán que a medida que voy descendiendo el el módulo este bloque nos acompaña pero bien vamos ahora a ingresar en facebook como en cualquiera de las demás opciones también podemos crearlas nosotros mismos y en el botón de enlace directamente solamente cambio donde está la url para nuestra propia url ahora mismo voy a ingresar web builder fx web builder fx puntocom acepto vamos a verlo hacemos un clic y aquí estaría pronta para publicarse en este caso le voy a que sea solamente yo quien pueda darlo ya que esto es una es una prueba y no hay más que hacer que publicar estaba mucho más creado para que sea visualizado correctamente desde móvil pero bueno esta es una de las funciones hasta aquí llega el tutorial del día de hoy recuerden suscribirse y adquirir las membresías nos vemos en el próximo tutorial